Los desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia AM630, todo lo que pasa, todo el día. Mira Andrés, en la parte técnica está Román, vamos Román todavía, y en la voz, la locutora, la que pone el papelito, ella pone el papelito porque acá como no se puede putear, se hace cargo ella, ¿entendés? Entonces tenemos que hacer así. Miriam Salinas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches para todos y buenas tardes para algunos, ¿no? Para algunos, exacto. Bueno, vamos a arrancar, hoy está con nosotros el gran, para mí el gran ganador de esta elección de las PASO, Javier Milei. En un ratito lo vamos a presentar, pero te voy a contar algo de lo que pasó hoy en Argentina, que todos los días nos sorprende. Los diputados le pidieron a Alberto aumentarse el sueldo por decreto. ¿Escuchaste bien? Los diputados presentó un proyecto Marcelo Casareto, reclama una suba al sector público con la obligación de replicarla a las empresas. ¿Qué significa esto? Que los tipos estos, el año pasado, no se tocaron un mango, y encima cuando nosotros les exigimos que se baje en el sueldo, se aumentaron un 40. Y esto te voy a decir algo, vos decís, claro, que es frente de todo, que se aumentaron un 40, que ellos, los desjuntos por el cambio, no dijeron nada también cuando les llegó el 40. Es todo calladito la boca, y ahora piden más plata. Este es el país que tenemos desde siempre, pero desde siempre tenemos este país, desde siempre, no es de ahora. Y además hoy nos enteramos también, mirá lo que es este país de lindo y hermoso que tenemos en Argentina, que la Ministra de la Mujer y de Género, Gómez Salcorta, que tanto pondera todo eso a las mujeres, que está con las mujeres, con los femicidios, que aumentaron más que el año pasado teniendo ministerio, le encontraron al hermano que está denunciado por violencia de género. El hermano de la Ministra de la Mujer, denunciado por violencia de género. ¿Escuchaste lo que te dije? Denunciado por violencia de género, todos calladitos, llegaron a la justicia, fueron a la justicia y la justicia le dijo, pero no es tanto, che, no es tanto que haya pasado eso. Claro, depende quién lo haga, ¿no? Y siempre vivimos así. También tenemos, y ya lo presentamos a Javier en un ratito, el periodista comunicador, bueno, lo que hay, Ezequiel Guasorra, ahora no va a ser más Guasora, es Guasora, Guasorra, se le cumplieron los tres años, estaba con una prisión en suspenso y Casación dijo que era muy chica la pena y le va a hacer cumplir tres años efectivo de prisión a Ezequiel Guasora, por violencia de género también, por hostigamiento y todo eso. La verdad es como que la justicia empieza a actuar o empiezan a caer los giles, porque hasta ahora los grandes no cayó ninguno. También lo tenemos al señor ministro, ex ministro de Economía de la Nación, Cavallo, que habló muy bien del señor Javier Milei, muy pero muy bien. Bueno, pregona las ideas correctas, demuestra que los sectores más humildes ya no son clientes exclusivos de la extrema izquierda. Javier hace mucho tiempo está teniendo un lugar fuertísimo, esto lo conté ayer en las redes, sin chorri, sin micro, sin planes, sin ofrecer nada, solamente lo que él pregona en los lugares donde va, en los programas de televisión, en las redes, cuando hace sus convocatorias. Y se empezó a acercar mucha gente, una de ellas fue Patricia Bullrich, que lo vimos en un abrazo el otro día en La Nación Más, donde es como que todos pensamos, ¿qué pasa ahí con Patricia? ¿Qué va a pasar con Patricia? Ahora se lo vamos a preguntar en un ratito a Javi, que ya están con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo por el Instagram de la radio, así que esto lo hacemos en casos únicamente especiales. Y después tenemos para ir cerrando esta editorial cortita que voy a hacer porque tengo muchas ganas de hablar con Javier. Escuchá bien lo que te voy a decir. Debo 17.735 pesos, esto lo leí hoy, en la AFIP. O sea, si vos me querés encontrar a mí, me encontrás en el Verás, seguro, ahí me encontrás seguro en el Verás. Pero la AFIP, vos pagaste el monotributo, vos que estás del otro lado, lo pagaste a tiempo ya, porque viste que te rompen el culo si no lo pagás. Bueno, la AFIP le otorgó a Cristóbal López y a Fabián de Sousa dos planes de pagos extraordinarios por la deuda de hoy el combustible. Uno es de 49 cuotas y otro de 96. Y tiene una tasa de interés por debajo de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? El empresario ya hizo un desembolso de 500 millones de pesos. Los tipos debían 8.000, y deben 8.000 millones de pesos a la AFIP. Ahora, vos te atrasaste en el monotributo y te rompen el culo. Entonces, como digo siempre, país para ellos, país para nosotros. Nunca tenemos el país para nosotros. El de ellos tendría que ser el nuestro, pero es al revés. Y así estamos. Hoy el presidente tuvo... Para mí lo que ha pasado el fin de semana fue un cachetazo tan, pero tan grande que para mí es un gobierno terminado el que tenemos ahora. Y les voy a decir más, y ojalá que no se cumpla porque no me gustaría, pero le veo poca vida, Alberto, y le veo poca vida que termine. Ayer estábamos hablando que si Kicillof tenía alguna posibilidad de ser presidente en el 2003, alguna candidatura, después del cachetazo del fin de semana se cayó. Máximo Kirchner se cayó, tiene problemas con los varones del conurbano que no lo quieren ni ver a él ni a la cámpora. Y también tenemos a Cristina Kirchner, que no se hizo la boluda, en ningún momento cuando habló Alberto, todos pensamos que iba a hablar ella porque subió el estrado y no, dejó que se coma el cachetazo porque Alberto tiene que entender que Alberto no maneja nada. Alberto, el primer día que se sentó con Cristina y dijo, vamos a hacer la fórmula, Alberto es el que atiende el mostrador y el que se banca los cachetazos, pero las ideas las toma Cristina. Así como también a Lisa Kirchner, que perdió como en la guerra en Santa Cruz, echó a todos los funcionarios, a todos. Alicia, mi amor, si todo lo funciona o no funciona, ¿no te pusiste a pensar que el problema sos vos? Porque puede pasar, porque el problema sos vos, pero estamos manejados por feudos que piensan que este país es de ellos y hoy realmente se dieron cuenta después del domingo que el país es de la Argentina. Y les voy a decir a toda la gente, juntos por el cambio, que hay muchos que están escuchando, si ustedes se piensan que ustedes ganaron, se equivocan. Porque acá ganó la gente. Porque si hubiera estado el frente por el micrófono, el frente por la esquina, el frente la gente iba a votar distinto, no importaba el color político, no importaba si es amarillo, naranja, verde, lo que sea, lo importante es ir contra los Kirchner. Creo que a partir del domingo fue el desastre de frente de todos. Creo, y dicen que van a revertir la situación, no saben qué lindo, chicos, verlo a Blancateli anoche, me compré una birra y una picada para escucharlo, cómo dibujaba la situación. Y la verdad, creo que la paliza que se van a comer en noviembre va a ser peor que esta. Porque hoy, si les cuento esto y con esto cierro, hoy se anotaron en una página, que hay un periodista que la está haciendo, Landívar, se anotaron más de 200.000 personas para fiscalizar. Se terminó el curro, se terminó. Entonces yo creo que la paliza va a ser histórica. Vamos a arrancar y lo voy a presentar a él, primero porque es un gran tipo, segundo porque no viene a la radio, no es de salir y menos hasta ahora, y me doy el lujo de que me pueda venir a visitar. Es un gran tipo, tiene un mensaje esperanzador para todos los argentinos y hoy está acá con nosotros, que vino con su hermana, como siempre. Con el jefe. Ah, vino con el jefe. Es la que pone la guita esta, ¿no? No sé si la plata, pero la que te controla. Vamos a... Es quien manda, es el jefe. Ah, por eso es el jefe. Ah, es el jefe. Exacto. Muy bien. ¿Cómo le va, Javier Milei? ¿Qué tal, Dippy? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer, un honor y una alegría enorme estar aquí. Y vos sabés que yo... No va a salir. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro y encima hasta ahora. Primero te agradezco. Segundo, yo creo que hablamos el domingo, que yo creo que a las 6 de la tarde, 6 y media, 7, lo llamé y le dije, Javi, tenés 11 puntos con 2. Y me dice, no, me hables ahora que tengo un quilombo, si no puedo creer. ¿Vos lo podés creer? O sea, yo sé que sabías que ibas a hacer una muy buena elección, pero creo que superó totalmente las expectativas de todos, me parece, la cantidad, el puntaje. A ver, yo creo que dos cosas, ¿no? Porque yo terminé de votar, me fui a comer con el jefe y mis padres. Sí. Y la verdad es que, digamos, después me puse a hacer una siesta y después, sí, cuando me desperté, digamos, o sea, me empecé a cambiar todo, vos me enganchaste justo en el medio del proceso ese. Sí. Y en realidad, yo estaba muy tranquilo. ¿En qué sentido? Nosotros creo que hicimos una muy buena campaña, logramos poner las ideas de la libertad en el centro del debate y toda la campaña giró sobre discutir las ideas de la libertad y creo que ganamos la batalla cultural en ese debate porque si vos te fijás, todas las expresiones políticas empezaron a hablar de las ideas de la libertad y defender las ideas de la libertad. Mauricio Macri, por ejemplo. Hasta la izquierda. Hasta la izquierda. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso implicó un corrimiento saludable del debate, o sea, hacia, digamos, hacia algo que es mejor. Punto uno. Porque siempre más libertad es mejor que menos libertad. O sea, en ese sentido, estábamos muy satisfechos por la campaña. Eso nos hacía esperar que podíamos llegar a tener un resultado interesante pensá que a nosotros nos decían, los liberales son muy divertidos para estar en la televisión pero después no tienen votos. Sí. No les alcanza para pasarlas paso. Es más, te voy a decir algo, te voy a cortar. Yo esto lo voy a decir porque yo lo vi. Ningún medio de comunicación mandó móvil, mandó nada. Creo que fueron a lo último que te fueron a hacer todo en la nota. Pero no había algo puesto directamente desde el búnker de Javier Millet. A mí lo que me dolió, y ¿sabes qué bueno es eso, Javi? No sabes lo bueno que es lo que te pasó. ¿Sabes por qué? Porque le demostraste a los medios grandes que solamente se ocupan de River y de Boca que también hay otro. ¿Te puedo contar algo mucho más complicado? A ver. Había móviles, había todo. Y se bajó una línea de que se me invisibilice. Es más grave. Es más grave de lo que pensé. Es más grave. Digamos, porque no es que aparecieron de la noche a la mañana haciendo... Es decir, nosotros salimos a una determinada hora, todo, y hubo una decisión de invisibilizar nuestro búnker, de invisibilizar lo que pasó afuera del hotel y de lo único que tomaron fue lo que fue la suerte de la conferencia de prensa cuando yo me arrimé a las vallas, a la valla que había adentro. Sí. Al margen, digamos, de eso, que creo que aún así les salió mal, y van a tratar de invisibilizarme a lo largo de lo que queda de acá a noviembre, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque también, ¿qué me dijeron? Que no íbamos a pasar... O sea, que no pasábamos las PASO. Tuvimos arriba las PASO. Después que no pasaban los dos, hijito. No, no. Antes que perdíamos contra el voto en blanco. Sí. Después que, con suerte, si hacíamos todo, pero excelente, sacábamos cinco. Que ni de casualidad pasábamos al terreno de los dos dígitos. Bueno. Superaste todo. Y es la primera vez que un espacio estrictamente nuevo, con gente que viene del sector privado y que por primera vez se mete a una elección, mete semejante número. Es impresionante. Yo no lo podía creer el final. ¿Al final cuánto fue? ¿13-6? ¿13-67? 13-67. Es un montón. A ver, si corregís por voto en blanco y todo, el número es más alto. Ahora te hago una pregunta. Después de todo esto que pasó, viste que ahora, a partir de esto, aparecen todos los amigos del campeón, viste, los políticos que son... ¡Javi! Amigo, falta que te llame masa. Hola, Javi. Porque te falta que te llame masa nomás. ¿Quién te llamó? En rigor no me llamó nadie. Todavía nadie. Todavía. Bueno, Dios, o sea, pero convengamos que mi formato de presentación y de forma de entender la política no es muy amigable con la casta, ¿no? Total. Es decir, pero también debo reconocer que fue muy interesante, digamos, el saludo que tuve en La Nación que vos mencionabas recién con Patricia Bullrich. Es más, o sea, muy noble lo de ella en el reconocimiento del trabajo que hicimos, el reconocimiento desde lo ideológico. Totalmente. Porque ese minuto, o 30 segundos, es impresionante la cantidad de conceptos que mete sobre lo que sucedió el domingo Patricia Bullrich. Y cuando Johnny, que persona que adoro porque somos amigos, lo quiero muchísimo, agarra y le dice a él, ¿querés caranchar los votos? Y Bullrich dice, no, yo no quiero hacer eso. O sea, Johnny se lo hace de chiste, pero digamos, o sea, Bullrich le contesta de verdad. Sí, total. O sea, ¿me entendés? O sea, un gesto tan noble. O sea, de hecho, mi experiencia de interacción con Bullrich, por eso yo siempre hablo muy bien de ella, fue una de las pocas personas desde que estoy en política que cada cosa que yo hablé con ella fue tal cual me lo dijo. Jamás me mintió. Eso para mí tiene un valor enorme. ¿Hay alguna posibilidad de que Patricia Bullrich y Milley estén juntos para el 2023? Yo creo que si la situación lo amerita para terminar de expulsar del contexto político de la Argentina al quiseísmo, requiere de una alianza de esas características, uno por una responsabilidad para con la patria tendría que considerar seriamente esa situación. Ok, perfecto. Y Mauricio Macri que habló muy bien de vos hoy, diciendo que tus ideas liberales, y que están muy bien con vos y que está de acuerdo con las cosas que vos decís. ¿Tuviste algún acercamiento? ¿Hablaste con él? ¿Se sentaron a charlar de algo político para hacer alguna coalición más adelante? Desde mi punto de vista, a ver, a mí la situación con Macri, tengo un claro oscuro, ¿no? Sí. A mí, digamos, me parece, digamos, el discurso que él tiene hoy me parece muy atinado. Sí. Y el discurso que él tenía previo a llegar a la presidencia también me parecía atinado. Pero él... No lo supo sostener, quizás. Me parece que... No, el problema es que él... Esto es una sensación mía, ¿eh? Sí. Puedo estar equivocado, es una apreciación personal mía. Pero él cuando llegó, se dejó llevar por Jaime Durán Barba y se dejó llevar por Marcos Peña. Vos sabés que cuando pasó algo... En Ecuador había pasado algo parecido, y yo no me acuerdo cuál era el presidente, y en lo económico estaba asesorado por Cavallo, y en lo político estaba asesorado por Jaime Durán Barba. Sí. Y ese presidente de Ecuador, cuando llegó el momento, en lugar de quedarse con los consejos de Cavallo, se quedó con los de Jaime Durán Barba, que te dicen, no, ya no se puede hacer, y siempre te recomienda hacer populismo cool. Sí. Y la realidad es que cuando vos mirás el gobierno de Macri, fue, digamos, kirchnerismo de buenos modales. O sea, hay cosas que hizo bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política exterior. Obviamente, digamos, o sea, el desempeño de Bullrich en política de seguridad también fue muy bueno. Hubo un muy buen trabajo también de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, pero en otras áreas muy sensibles, erró fuertemente. Y la realidad es que, si vos te fijás, el propio Macri había dicho que su gobierno había sido socialista. Durán Barba decía que Macri era el nuevo socialismo, y el caso de Marcos Peña se sentía orgulloso de que el gobierno de Macri era socialista y popular. Entonces, yo, digamos, ahí yo tengo un tema que todavía no logro, digamos, descifrar. Habría, digamos, o sea, qué sé yo, explorar, digamos, qué fue lo que pasó, digamos, porque cuando lo escuchás hablar a Macri, o sea, él tiene, digamos, o sea, una visión, digamos, no totalmente pura, pero correcta, por decirlo de alguna manera, pero después en los hechos terminó yendo para el otro lado. Tal cual. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahí lo perjudicó, de esto desde mi punto de vista, de vuelta, o sea, yo no estuve metido ahí adentro como para... Yo estoy diciendo mi opinión, o sea, esto no es... A ver, esto no es información, esto es... Sí, sí, es una opinión personal. Opinión personal de alguien que mira de afuera. Tengo la sensación de que se lo comió la estructura política que tenía. Se lo comió el radicalismo, que es la internacional socialista, se lo comió la coalición cívica, que son tan socialistas como los radicales, o un poco más, y creo que dentro de la estructura propia de él, le ganaron las palomas. Sí, total. Entonces, en ese contexto yo creo que él, para terminar de hacer equilibrio político, terminó entregando la economía, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso le costó que su gobierno fuera un mal gobierno. Esa es la realidad, eso es lo que yo veo, pero bueno, eso es algo que probablemente habría que preguntarle a... Total. ...a Mauricio Macri, o sea... Pero, digamos, en otras cosas, fue un mal gobierno, pero no es que hizo todo mal. O sea, hubo cosas que se intentaron hacer bien. Ok. O sea, abrirse al mundo, digamos... Cuatro con el G20 acá. Claro, ponerse del lado correcto. O sea, digo, me parece que hubo varias cuestiones, o sea, que nos mostraban como un país razonable. Pero, digamos, le erraron en la economía, ¿no? O sea, y eso fue culpa también, digamos, de... Y aparte hay que tener a los peronistas en contra también. Pues, yo... Saquemos, de verdad, saquemos que la economía se equivocó, porque estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero hay que tener a los peronistas. Yo siempre dije, ¿por qué este país no explotó ahora? Porque los golpistas siempre fueron ellos. Yo... Yo... No... A ver, yo no soy peronista, pero tampoco soy gorila. Ok. Tengo una visión del peronismo... Para mí los problemas de Argentina no empiezan con el peronismo. Viste el diagnóstico ese, acá el problema arrancó... Desde Perón. Sí, hasta acá. Claro, para mí eso no es así. ¿Arrancó antes o después? No, arrancó antes. Para mí arranca con el radicalismo. Con la... Con la... Con la intransigente y todo. No, con Irigoye. Con Irigoye. Con Irigoye. Que, digamos, Argentina empieza a abrazar ideas socialistas. Y... Y entonces vos ya tenés que, a mediados de la década del 10, cuando aparecen estas cuestiones, Argentina deja de crecer como venía creciendo. Argentina, pensá que entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Venía cabeza a cabeza con Estados Unidos. Y mientras que Estados Unidos sigue manteniendo su tasa de crecimiento, Argentina declina. Y como todos los que venían atrás, venían mucho más lejos, o sea, Argentina cuando entra a la década del 30, estaba entre el quinto y el octavo país del mundo. Pero ya venía siendo macanas, ¿me entiendes? O sea, no es que venía siendo macanas hacía rato. Y en la década del 30, cuando viene el golpe, ¿qué es lo que pasa? El golpe, digamos, instaura un régimen fascista, que yo lo llamo un régimen fascista de dos patas. Que era una alianza entre los políticos chorros y los empresarios prevendarios. Cuya contracara era romperle el toto a los trabajadores. O sea, romperle el culo a los trabajadores. Esa situación, digo, Argentina no empeora respecto al mundo, porque el mundo más o menos hacía las mismas estupideces. Pero esa situación en Argentina, lo que hace es generar mucha tensión social. Y eso, digamos, es capitalizado por Perón. Tal cual. O sea, Perón detecta el problema. Ahora, el punto es cómo vos resolvías el problema. El mundo termina la Segunda Guerra Mundial, hay una parte que se va al comunismo, y hay otra parte que se va al capitalismo. La realidad es que parado en ese momento no era tan fácil saber, digamos, cuál de los dos sistemas iba a triunfar. Porque es muy fácil que yo diga, no, mirá que hija de puta, debería haber abrazado a la silla de la libertad. O sea, lo que debería de haber hecho, sí, ¿sabes qué es? Volver al orden liberal previo, digamos, que existía antes de la llegada de los radicales. Bien, ok. Eso es historia contrafáctica. ¿Qué es lo que hizo? Fue y eligió una posición intermedia, la tercera posición. Inventó el fascismo de tres patas. O sea, le sumó a los trabajadores para tratar de compensar esa tensión que se había generado. Está claro que a los efectos de mirar la historia, donde después vinieron los peronistas, en realidad los que querían hacer peronismo sin perón, le decía Bernardo Neustadt, bueno, está claro que esto terminó mal, y cuando entramos a la pandemia, éramos 70 en el ranking mundial, hoy somos 120. Está todo mal. O sea, es una decadencia furiosa. Y Argentina, si no cambia a 180 grados, en 50 años es la villa miseria más grande del mundo. Pero, entonces, cuando vos mirás los fenómenos históricos desde esta perspectiva, decís, bueno, ok, acá el quilombo arrancó antes, con los radicales, se profundizó con el golpe del 30, pero trató de arreglarlo, lo arregló para el culo, todo salió para el culo, nos va para el culo, perdón señora, digamos, o sea... Está acostumbrada, ¿eh? Está acostumbrada, pero bueno, es como nos va. Para el culo, claro. Estuvo bien, estuvo bárbaro. Tal cual. Y, entonces, en ese contexto, uno empieza a tener una mirada distinta de la historia y, desde mi punto de vista, de hecho, y eso está probado en un trabajo, el mejor gobierno de la historia fue Peronista, que fue el primer gobierno de Carlos Menem. Vos sabés que una vez, y con esto no vamos a ir a la tanda y te voy a cortar, una vez me senté con Novaresio y me preguntó cuál fue... No, no tenemos bueno. ¿Cuál fue, me preguntan, cuál fue el mejor gobierno para vos? Y yo le dije el primer mandato de Menem. De Menem. Y me dicen, vos sabés que te van a matar, que te van a decir esto, el otro. Y le digo, pero escuchame, yo no tenía nada y cuando asumió Menem, en mi casa tenía agua caliente. En mi casa tenía agua natural. ¿Cómo no lo iba a querer en ese momento? Si tenía todo lo que me hacía falta siempre. Y te digo, esto es un pensamiento personal, yo sé que hay mucho que no le va a gustar. El primer mandato de Menem fue muy bueno, el segundo lo mató. Para mí, es un pensamiento personal. Te voy a dar dos apreciaciones. Entonces, efectivamente, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Hay un trabajo de Gerardo de la Pablera, Bosoli e Irigoyen, que se llama Passing the Back. ¿Viste las carreras de aposta? Sí, sí. El palito ese. Sí, sí. Bueno, Passing the Back es el hecho, ¿viste la carrera de aposta? Sí, pasarlo. Cuando uno le pasa la aposta al otro. Y lo que hace es desarrollar un índice que se llama de presión macroeconómica y evalúa a todos los gobiernos de la historia argentina. Y cuando arma el ranking, el gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia argentina. Yo te digo, cuando falleció Carlos Saúl Menem, yo hice tres entrevistas. Una la hice con Gerardo de la Pablera, que es quien escribió este trabajo con los otros dos colegas que mencioné, con Bosoli e Irigoyen. Después hice otro con Carlos Rodríguez, que era el viceministro de Economía en el segundo gobierno de Menem, cuando el ministro era Roque Fernández. Y el tercer reportaje lo hice con Domingo Cavallo. Bueno, la nota con Gerardo de la Pablera, te puedo asegurar que es imperdible. ¿La vamos a buscar? Está en mi Instagram. Ah, ok. Es más, si querés te dejo el teléfono de Gerardo, te lo traes un día y te... Te haces un picnic acá. Te haces un picnic. Sí, porque él es economista especializado en historia, en historia económica. Y cuando él te cuenta cosas de esa presidencia, te morís. Argentina estaba detallando, era todo un mega quilombo. Y estaban en los olivos, o sea, aspirándolos varios ministros para empezar a arreglar el quilombo. Y Menem sale vestido de tenis. Le dice, muchachos, yo me tengo que ir a jugar al tenis. Cuando vuelvo espero que arreglen todo. Y se fue a jugar al tenis. Era de otro planeta. El Carlos era de otro planeta. Y lo que dice Gerardo, que ese indicador es muy precario. Dice que si vos incorporaras las reformas estructurales a nivel micro que hizo, sería todavía muchísimo mejor el gobierno. Por lo tanto, digo, no es una apreciación, digamos, correcta. Y el segundo gobierno, en realidad, tuvo fallas, pero en el índice de presión macroeconómica de la historia argentina queda tercero, ¿no? Que queda viejo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo corrigen para penalizarlo por el tema de las privatizaciones. O sea, le corrigen todos los números para que dé peor. Sí. Queda sexto. Ok. O sea, es cierto que no fue lo que fue el primero. El primero fue un milagro. Pero el segundo no fue tan malo como se cree. ¿Qué pensás de Néstor Kirchner? Es uno de los personajes más nefastos de la historia argentina. Ok. No pensé que me ibas a decir tanto, pero bueno. ¿Me podés explayar por qué a vos te parece que es el más nefasto de la historia argentina? Porque, para mí, el más nefasto dual de que lo trajo. No, para mí es aún peor Kirchner. O sea, Kirchner... Primero que todos los defectos que tuvo el primer peronismo, todos los defectos, los peores defectos, y los más aberrantes defectos que tuvo el primer peronismo, él los trajo todos de vuelta, los revivió todos. Es decir, toda esa parte monstruosa y horrible de la historia argentina que desató esa furia... Sí, digamos, porque no es que el antiperonismo nace porque sí, también. Sí. Digo, eran bravos, digamos. O sea, el peronismo era bravo en el poder. Y en ese contexto, Menem, una de las grandes virtudes que tuvo fue pacificar, hacer que todo eso, digamos, quedara atrás y empezar hacia adelante. Mirá, te voy a contar algo de una de las grandezas de Menem, que muestra, digamos, cómo Menem logró pacificar el país y para que acertamos la raza y arranquemos sin rencores, sin odios. O sea, es que Menem durante la dictadura había estado preso. Sí. Fue torturado, todo. Estaba en las lomitas. Y cuando él estaba ahí, muere la madre de Menem. Menem pide permiso para que lo dejen ir a ver a la madre. Y le denegan el permiso. Es cuando Menem asume y hace los indultos... Por esto estuvo peleado con Eduardo Menem dos años. Pero mal, no más o menos, mal. Indultó al que le había prohibido... Salir de la cárcel para ver a la madre. Wow. Menem decía algo, vos no podés gobernar mirándole... O sea, es como ir en un auto. Vos no podés manejar mirándole el espejo retrovisor. Es para mirar y volver a mirar para adelante. Es así. Exactamente. Entonces, y sin embargo, si vos te fijás, todo el tiempo, digamos, Néstor Kirchner estaba revolviendo la peor basura del país para armar poder, para perseguir, para... Y generó una situación, además, un daño cultural de vuelta, reviviendo las peores prácticas de lo peor de la historia argentina. Y yo creo que ha causado un daño cultural... Al margen del daño que ha causado en lo económico, ha causado un daño cultural verdaderamente tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo estamos con la renga? ¿Cómo estamos con la renga? Mirá, tuvieron una serie de apreciaciones que los dejaron en Offside, ¿no? Donde cuando vos terminás de ver los dos comunicados que hicieron, terminan dejando en claro que el problema de ellos es que no quieren que su canción sea cantada por un liberal. Termina siendo así, en realidad, totalmente. ¿Y ahora desististe o lo seguís usando? No, no, eso... El tema es que justo en el medio un productor musical, indignado por lo que hizo la renga, me regaló una canción que es hermosísima, se llama La Marcha del León. Uy, bueno, la tenemos que conseguir. Sí, la tenemos. ¿Está en YouTube o no? Te puedo pasar yo el... ¿Pero está en YouTube o no? No sé si todavía está, si ya la han subido a YouTube, pero te puedo pasar ahora, si querés. Sí, pasame la que se la paso a los chicos de la producción y que la pasen. Tenés que cantar un tema mío, yo tengo un tema mío de mi primer disco que se llama Todo Me Chupan Huevos. Se llama así, Todo Me Chupan Huevos. Lo tenés que usar. Estamos con Javier Milei, que estamos transmitiendo en vivo por Instagram de la radio. A veces, mirá, te voy a contar algo que me pasó con él. Cuando lo escuché por primera vez, y creo que nos habrá pasado a todos esto, lo conté el otro día. Dijimos, ¿quién será este loco? No, ¿quién será? Y todos lo tomaron y lo empezaron a tildar que el pelo, que cómo habla, que grita. Y el domingo se terminaron todos de dar cuenta... Ahí está, se terminaron todos de dar cuenta que no es como todos pensaban. ¿Te puedo decir algo? Y me encantó que haya pasado... ¿Sabés que me gustó que haya pasado esto? ¿Sabés por qué? Porque odio que se ningunee a la gente. No importa que sea Javier Milei, que sea Miriam, que sea yo, que sea cualquiera, que se lo ningunee, que se lo menosprecie. Que traten de todo el tiempo tirarlo abajo porque se les canta o porque puede llegar a ser una amenaza. Bueno, ahí metiste otro concepto más. Cuando me tildan de peligroso... Hoy la escuché. ¿Peligroso por qué? Porque pongo en riesgo los privilegios de la casta política. Total, hoy Estela Carlotto... Una beneficiaria de la casta política. O sea, dijo, estaba asustada y yo le puse hoy un video de Ebe Bonafini diciendo que había que ir a prender fuego en los campos de los ricos y que para qué... Eso seguro que no le asustó. No, no, no. Y tampoco le asustó que la hija Rita mató por la espalda a una estudiante de la universidad en la época de los montoneros y de eso no se habla, eso no le afecta. Entonces, me da bronca, me da bronca, bronca, te juro, me da bronca que te ningunen a vos y a cualquiera, no es con vos, es con cualquiera. Mirá, yo te digo cuál es el problema, Dipi. Yo te hago una pregunta, yo lo voy a poner en números. Sí. Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Sí. La presión fiscal en el campo es 70%. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que el fisco, o sea, el Estado, le saca al campo el equivalente al alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Vos me podés explicar con el verso del Estado presente cómo carajo puede ser que más de 5 millones de argentinos no les alcance para morfar? Total. Te hago una pregunta. Entonces, cuando viene un tipo y te defiende esta política de saqueo, donde solo se enriquece la casta política y nosotros estamos cada vez peor a pesar de trabajar más. Eso es tal cual. ¿No es para que la sangre te hierva furiosamente? ¿Vos sabés qué? Yo soy especialista en crecimiento económico. Entonces, cuando yo veo la política económica y veo, venés, empiezo a ver hacia adelante los daños que están causando sin que los vean hoy. Entonces, ¿cómo te vas a poner? Cuando yo anticipaba esto, ¿qué era? Un golpista, un gorila, totalmente, totalmente. un sorete, un agorero, las cantidades de cosas que me decían. ¿Y después qué pasó? Terminó pasando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando vos empezás a ver todo esto, ¿cómo hacés? Es como que, mendejos, vos te hubieras viendo que van a atacar a una persona. ¿Y vos qué hacés? ¿Empezás a gritar? ¿Para qué, digamos? Totalmente. Para evitar el daño. Entonces, ah, mirá lo loquito, mirá lo loquito, la forma, la forma, loquito. Y después, o sea, pero el loquito le cerró el culo el domingo. Bueno. Así como te la cuento yo. Así. Así la viste vos. Pero sí, ¿sabés lo que está bueno? Yo quiero que me cuentes, porque hay mucha gente que conoce a Javier Milei y conoce sus ideas, su historia, cuando se enoja, cuando, eh, que la izquierda lo tenía en peligro con Solano en las redes y que decía que vos no sé qué, que no ibas a superarlo nunca a ellos y que estamos con el pueblo, le dije que si se había quedado sin piedra, ¿por qué no fue que me avise cualquier cosa, que tengo un corralón amigo cerca para que se las preste? El ninguneo de nadie. Porque es el ninguneo de nadie, porque no son nada. Vos lograste lo que la izquierda no logró en 200 millones de años acá en Argentina. Entonces eso sí se valora. Y te cuento, van a empezar a aparecer los amigos del campeón y ya tenemos el tema para escucharlo. Vamos a escuchar el tema de Javier Milei y después quiero que vos me cuentes después del tema. ¿Puedo hacer una... Lo que quieras. Una linda mención de uno de los periodistas que trabaja en esta casa. Sí, por supuesto. Bueno, digo, no hace falta que diga que tengo adoración por el señor Giorgiona también y que, o sea, yo adoraba a su padre. Muy buena gente. O sea, entonces, digamos, ahí leemos el caso de Viale, digamos, o sea, donde hay una identificación afectiva muy fuerte, digo, al margen de que es un profesional de la reputicia madre, que es un recontra crack, tipo brillante. Pero vos sabés que me hizo una... Como yo el lunes iba a estar en el programa de Johnny en La Nación y me estaban llamando para salir con Eduardo. Sí. Y digo, pero no hace conflicto si está bien la radio. Bueno, me dice, quédate tranquilo, ese no es un problema. Así que puede salir con Eduardo. Eduardo me hizo una muy buena nota, Eduardo Feynman, y entonces yo después le mandé un whatsapp dándole las gracias por la nota que me había hecho y todo y muy bueno, digamos, lo que me contesta Eduardo, pero sobre todo me dio el mejor consejo me dice, seguí así con los pies en la tierra. Total. Es decir, no te subas arriba del caballo, seguí así. Y eso, digamos, ese es un buen consejo. Tal cual, sin ninguna, sin nada, o sea, te lo da de buena onda. Claro, o sea, me pareció, viste, ojo, digo, porque ahora hay un montón de espuma, o sea, no, mantener el equilibrio. Es decir, y eso yo lo valoro mucho porque una de las cosas que aprendí de cuando jugaba al fútbol es que no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malo cuando perdemos. Total. O sea, entonces, cuando ganas, también hay que tener autocrítica cuando ganas, ¿eh? Y cuando perdés, también. Total. O sea, y eso, digamos, te mantiene los pies sobre la tierra, pero me pareció que valía la pena, digo, porque estoy en su casa. En su casa, total. Que, digamos, hacer una mención de alguien que te da una apreciación constructiva. Eso es bueno. Eso es bueno. vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el tema de mi ley y después le voy a preguntar, primero, ¿cómo se ve para el 2023 con la banda puesta? Porque están todos... Ese es el dipi. O sea, que están preguntando cómo estás para el 2023, presidente, y después te voy a preguntar, primero que ya todos conocemos tus ideas que vas a implementar cuando asumas y lo que vas a hacer. Yo siempre el otro día hablé con él y le dije, vos te parecés al que ahora se me convirtió en zurdo, que es un diputado brasilero que está a los gritos, que se empieza a pelear con los sindicalistas y yo, viste, cerré los ojos y lo veo a él. Digo, viste, que está la puteada. Pero quiero que me hables de Cristina Kirchner después del tema. Ok. Vamos con el tema de mi ley. Sacamos a la renga. Se llama La Marcha del León. La Marcha del León. Así que la renga, nos vemos en Disney y se viene La Marcha del León. Escucha. Se remuso. La libertad. La Marcha del León. Es la historia de un lugar que fue abandonado a su suerte. El que fue una vez mi hogar suscado y condenado a muerte. El sueño que pudo ser fue sepultado bajo escombros y la libertad de ayer en manos de tiranos y ogros. entre tanta oscuridad tantos reyes y peones una luz de libertad empezó a despertar leones. Jertos de la destrucción y de sus dueles tomadores se juraron desterrar del ceudo a todos los señores. Es la Marcha del León muriendo cada vez más fuerte llevando la libertad tratando de cambiar la suerte es la Marcha del León despertándose en cada esquina peleando por un mejor futuro para esta Argentina está por producirse la entrada triunfal de nuestro héroe de la libertad argentina latinoamericana Javier Milei lo quieren bajar y no lo pueden bajar. ¡Viva! 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 La noticia se extendió llegó hasta los usufadores se abrazaron con terror tanto a palomas como a alcones y no volvieron a hacer falsas promesas a sus siervos pero fue tarde esta vez los leones ya estaban despiertos es la Marcha del León rugiendo cada vez más fuerte llevando la libertad tratando de cambiar la suerte es la Marcha del León despertándose en cada esquina peleando por un mejor futuro para esta Argentina ¡Viva! ¡Viva! Es la Marcha del León es la Marcha del León es la Marcha del León rugiendo cada vez más fuerte llevando la libertad tratando de cambiar la suerte es la Marcha del León despertándose en cada esquina peleando por un mejor futuro para esta Argentina y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte que hicieran escuchar el grito de la libertad y vaya que lo lograron porque la casta política toda esta caída ¡Viva! ¡Viva! Nuestro modelo está grabado en nuestro himno o inmortales el grito sagrado ¡Libertad! 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 ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! El DIPI está en Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día Lo tenemos que traer a Lynch acá que se siente acá con nosotros y chale un rato ¿o no? Al prócer Sí, sí ahí le escribí Le mandamos un audio Le escribí a Berti para que lo traiga Alberto Alberto ¿Vos sabés que Alberto Beneja Lynch dijo que es el máximo exponente del liberalismo de toda la historia argentina uno de los máximos exponentes de habla hispana y a nivel mundial a punto tal que uno de sus libros lo tiene prologado por Hayek que fue premio Nobel de Economía en 1974 Sí O sea, estamos hablando otra liga Otra liga ¿no? Y vos sabés que Alberto es como o sea, Alberto es un prócer en vida ¿Sí? Y Alberto entiende que es un prócer y actúa como tal Me muere Entonces es impresionante o sea entonces llega Alberto vos decís lo puedo tocar porque parece que es de mármol O sea y él o sea viste te habla y aparte si vos habla y es como escribe o sea una cosa tal cual Este pibe no es de este planeta Es de otro planeta Claro o sea no, no es formidable o sea pero yo digo o sea es una bueno yo además yo soy amigo de Alberto soy amigo de Berti que hicimos el programa el otro día y también digamos ¿cómo es? Soy amigo de Joaquín digamos que él no soy de amigo porque no conozco a la hija de Alberto no tuve la posibilidad de interactuar pero seguro que si la conozco personalmente me hago amigo también y la verdad es que el vínculo que tenemos es hermoso o sea él es muy generoso para conmigo y la verdad es que ojalá que lo puedas tener acá te haces una fiesta no sabes lo que te encantaría o sea porque vas a tener sentado un prócer o sea es impresionante te voy a preguntar algo Javi que nunca pensó personalmente que te conozco y te aprecio nunca pensé que iba a pasar gente para los que no saben Javier Milei arrasó en los barrios populares te voy a poner dos ejemplos Villa 31 y el fuerte Apache toda la vida ganó el peronismo en esos lugares Lugano vendrían a ser viste la parte como dice la gente la parte más baja de vivir en una villa de emergencia de vivir en fuerte Apache que sabemos que toda la gente la gente es muy humilde de la gente que vive ahí que hay un montón de gente que también vivió de las dádivas de los gobiernos y de repente que vos hayas ganado fuerte ahí es una alerta para los políticos y ahí la gente te está preguntando ¿cuáles son tus ideas? ¿qué le decís a la gente humilde? ¿cómo ayudas a esa gente humilde? ¿cómo ayudas a un jubilado humilde? a ver vamos a ¿por qué creo que esto pasó? eso vos sabés que los mejores resultados yo los tuve ahí ¿cómo puede ser? claro como los políticos viven en una nube de pedos perdieron noción de la realidad a ver el liberalismo nació como idea como una forma de revolución de liberación frente a los monarcas opresores total es decir tiranos que es digamos el caso de la democracia fallida que tenemos donde el poder ejecutivo digamos derivó en tiranía digamos el congreso derivó digamos en una oligarquía vos recién hiciste una noticia ya se levantaron la manito para levantarse los sueldos sí o sea es como que vos esos representantes tuyos es como que vaya un tipo a representarte frente a tu jefe y pida que te bajen el sueldo o sea es eso bueno entonces en ese en ese contexto en realidad como todo opera en contra de la gente cualquier digamos expresión digamos liberal como va en contra de esos tiranos la gente va ahí y apoya exacto o sea eso te diría como por eso le cierra el discurso o sea este me gusta no sé bien de qué está hablando pero digo cuenta lo que a mí me pasa y me gusta que quiere ir contra los hijos de puta que me cagan ahora lo hacemos cortito porque ya estamos terminando te digo te voy a decir una idea para la gente humilde que tenga Javier Milley mira de esto se sale con crecimiento económico antes de que existiera el liberalismo vivían menos de mil millones de seres humanos en el planeta tierra y la pobreza extrema era del 95% si pasado 250 años si en el planeta viven 7.800 millones de seres humanos previo a la pandemia y sabes que había caído a menos del 5% la pobreza extrema es decir de esto se sale con crecimiento económico justamente en mi especialización ok es decir para especializar y vos para crecer necesitas invertir pero para invertir necesitas respetar los derechos de propiedad tenés que volver a abrazar la silla de la libertad que son las que respetan el derecho y propiedad y tenés que fomentar el ahorro ok es decir y acá el gobierno que hace destrata el ahorro fomenta el consumo castiga a los ahorristas entonces después no tenés ahorro no invertís no acumulas capital no sube tu productividad y tu salario real es miserable te voy a decir con esto cerramos te voy a decir un par de nombres y con una sola palabra me lo tenés que describir te digo el primero Horacio Rodríguez Larreta el político más perverso de la Argentina Mauricio Macri creo que cuando actuó probablemente tenía las ideas correctas pero los personajes equivocados lo rodeaban Alberto Fernández el peor presidente de la historia Cristina Kirchner cómplice del peor periodo más oscuro de la historia Argentina en lo económico así pasó Javier Milen gracias un aplauso para él que vino con nosotros muchísimas gracias Javi y te agradezco te agradezco tanto que sé que viniste hasta acá que no lo haces con nadie te agradezco mucho que hayas venido sabes que te queremos un montón acá bueno debes tener algún crédito puede ser el DP recita Hayek sin haberlo leído es increíble vas a ver cuando venga Alberto y te lo diga Alberto te vas a caer de culo Javier Milen con esto me despido es el único político en ejercicio que nunca me ofreció un cargo en ninguna coalición bueno todavía no tengo cargo pero estar en su partido nunca me lo ofreció me ofrecieron todo hasta los kirchneristas me han ofrecido estar en su partido seguramente para callarme otro para agarrarme y eso vale mucho así que te felicitamos por la y vamos por él ahora noviembre es el a ver hoy el liberalismo es la segunda fuerza de la capital federal digamos los votos liberales son 25% el gran perdedor del domingo fue la reta totalmente porque su candidata sacó 33 pero los liberales que él detesta sacaron 25 y el frente de todos 24,6 por lo tanto si los liberales se ponen todos del lado correcto que es la libertad de avanza vamos a ser la segunda fuerza vamos a dejar tercero a los kirchneristas y empiezan a irse gracias a Bavieca venía Santa Fe 1898 gracias por las cosas que nos mandaron nos vamos que nos van a matar ya se viene Javier Villa ya se viene el señor Jorge Pizarro gracias Javi gracias de corazón por estar por favor gracias a ustedes chau hasta mañana chau hasta mañana